Flammeaba la bandera, decimoquinta edición Costa Galana Schallen Cup 2019, niebla increíble, por momentos absolutamente cerrado. Comencé a caminar, me fui hasta el 17 y detrás, detrás de la niebla, estaba un jugador que yo no esperaba encontrar. Y vamos a conversar con él. Por acá, invitado por el Costa Galana y a esta casa que ya la considero bastante como mía también porque estoy viniendo más seguido últimamente y me gusta mucho Playa Grandes, un show jugar acá y pelear contra esta cancha. Pero la pasás bien igual, ¿no? Sí, sí, muy regularmente jugando como siempre, pero bueno, hice en los dos días un par de verdis reales o este que para mí es, digamos, como para seguir jugando. O sea que, a ver, contame, Miguel Piri no te ha enseñado mucho al respecto de cómo ganar, porque él siempre habla de que sos el genio del grupo, que vas fenomenal. Eso dice Miguel. No, Miguel es un gran profesor. Lo que pasa es que yo empecé de muy grande y entonces esas cosas, es como los árboles ya, digamos, no tienen mucha plasticidad. Pero bueno, intento lo posible. Él verdaderamente me tiene mucha paciencia para entrenar y verdaderamente es un gran profesor. Tenemos un gran grupo, verdaderamente jugamos muy bien allá en Buenos Aires. Ya pasamos de hacer solamente el driving para ir a las canchas y así hemos jugado torneos. Incluso yo he tenido la suerte de ganar algún torneo, así que la verdad que estoy muy feliz. Sí, suelo seguirlos allí cada tanto los fines de semana. Veo que están entusiasmados. No importa si llueve o no, eso es importante también. Bueno, ayer jugamos acá en unas condiciones tremendas. Turísimos. Y terminamos empapados, pero felices porque en definitiva también de esto se trata el golf, creo también, ¿no? Sí. De jugar contra las adversidades, adaptarse, tener la paciencia, cierta tolerancia, la frustración. Se hace trabajar un poco la cabeza para reponerse. Y bueno, dentro de lo posible. Perdóname, ¿has practicado otros deportes o solamente golf? No, sí, siempre jugué a este chico, obviamente fútbol, tenis, bowling, paddle, lo último antes del golf fue el paddle, la época del paddle, los 80, eso, 90, le jugaba al paddle, pero después agarré el golf y la verdad que hubiera sido lindo empezar de chico al golf porque hay una gran diferencia empezar de grande y empezar de chico. Siempre se piensa igual al respecto, uno empieza tarde y después dice, ¿cómo no me di cuenta antes? Y sí, ya no se puede volver el tiempo atrás. No, no hay caso. Pero lo que tiene de bueno es que por lo menos uno juega, digamos así, sabiendo sus limitaciones, pero con el mismo empuje, la enjundia que puede tener una persona más joven. Entonces yo creo que eso es bueno, es caminar también, olvidarse por un momento de las ciertas las tensiones cotidianas y enfocarse en la pelotita y frustrarse en todo caso, pero frustrarse con una cosa que es finalmente deportiva, ¿no? Que es muy distinto. ¿Cómo ha sido esto de llevarte con, que sé que de hecho lo haces y muy bien, con la caballerosidad de este deporte, ¿no? Con la honestidad que trasunta y que se debe cumplir, que a veces tiene, bueno, algunas aristas que uno desearía que no existan, pero fundamentalmente es un deporte de caballeros. Sí, y a mí me resulta muy enojoso cuando veo gente que no lo practica así, ¿no? Me imagino. También hay gente que es muy competitiva en el mal sentido, yo creo que esto puede uno naturalmente ser muy competitivo, pero en principio, cuando yo empecé de grande, entonces mi problema siempre fue con la cancha, ¿no? Claro. Y si juego, como he jugado con compañeros acá, bueno, trato de hacer lo mejor para el equipo y bueno, ahí está la cosa, pero jamás voy a, jamás voy a mentir, jamás voy a hacer trampas, jamás voy a correr la bola si no está permitido, en fin, ese tipo de cosas que me parece que es mentirse a uno mismo y me parece que es de mala educación, por otra parte que es lo más importante, ¿no? Acá guardar, la etiqueta es, la formalidad es muy importante, como la vestimenta también, yo, ese tipo de cosas me gustan también del golf, ¿no? Qué bueno, qué bueno. En el camino, ¿te ha dado la posibilidad de conocer muchas canchas de golf que te hayan llamado la atención? Sí, yo voy por las provincias desde que juego al golf y si tengo algún espacio que me queda muy poco tiempo, porque siempre trabajamos bastante al límite, pero por ahí, si, digamos, último día me quedan un par de horas antes de tomar el avión de regreso, creo que hay alguna cancha, les pido, llamo por teléfono, siempre aparece el starter o alguien del club o algún socio y por ahí quieren jugar conmigo, porque me conocen y se ofrecen a acompañarme y yo les digo, bueno, puedo jugar nueve ollas nomás y qué sé yo, a veces me arman una bolsa de palos, he jugado con palos de los años 60, ¿viste? Porque ahí sacaron un palo de acá, otro palo de allá, algún cadi que encontró ahí, pero a mí me divierte y conozco algunas canchas, bueno, varias ya, ¿no?, en todo el país y me gusta poder hacerlo, interactuar con la gente y de repente conocer algunas canchas que son lindas, he jugado en Viñedos, ¿no?, en San Juan, en Mendoza, he jugado en Yerbatales, en Misiones. Todo muy peculiar ha sido también. Todo es raro, sí, sí, digamos, novedoso, ¿no?, cada cancha tiene sus secretos, a mí me fascina eso, he jugado en canchas que se juegan dos meses al año, en Ushuaia, por ejemplo, debe ser la cancha más linda del país, yo, después de esta, pero se juega dos meses al año nomás, pero lo que pasa es que es fabuloso, porque vos tenés mil metros de cordillera para arriba, de la nada, porque está al lado del mar y hay un río que corre por los nueve hoyos, debe correr por seis hoyos, juega, un río cristalino, es fantástico, pero se puede jugar solamente enero y febrero. Después jugué en las Malvinas también. Eso de Malvinas me sorprendió tanto, tanto, aparte, primero la bolsa ya, ¿no?, que no son similares a las que estás usando hoy en todo caso, era totalmente distinta y los palos que imagino también. Sí, los palos creo que eran el Lassenger, una cosa así, esos palos, sin ingleses, ¿no? Sí, sí, se los veía bien, bien, bien. Y este, y si jugué con el piloto allá, el piloto privado que hay de la compañía que hace vuelos privados de observación o de traslado a las estancias, resulta que estaba filmando con él, haciendo, bueno, lo que fui a hacer y resulta que el piloto me dijo que era golfista, no solamente golfista, sino que era el capitán del equipo de la Malvinas. Sí, entonces, bueno, le dije, si podía, con todo gusto, esas cosas que tienen los golfistas, ¿no?, que para jugar al golf, por lo menos olvidamos diferencias. Seguro, seguro. Jugamos y estuvo muy lindo y el tipo estuvo muy piola y jugar en esa cancha también fue una experiencia vinculada para mí en lo emocional, ¿no? Finalmente jugué y lo sentí como que estaba jugando en tierra argentina, ¿no? Ah, qué lindo. Eso sí, había las ovejas por todos lados, ¿eh? Así como hay teros acá, allá las ovejas andaban por los grines, por los... Y no hay bánker, naturalmente, porque el viento corre furioso y entonces levanta todo. Terrible, me imagino. Pero es una linda experiencia. Igual yo tengo una cancha peor todavía, que es la de mi pueblo, la de Río Gallegos. Debe ser duro Río Gallegos, ¿eh? No, eso sí. Si tenés ahí regla local, podés correr la pelota a dos palos de distalcia. Así que imaginate lo que es. Se está metida en un cañadón, que es entre lomas, toda estepa, ¿no? Ahí no hay árboles, nada. O sea, va por adentro del cañadón, van los hoyos y lo único que tiene, digamos, se cuidan los grines. Sí, difícil. Pero es difícil también porque tirás para arriba y donde pasa el viento por arriba del cañadón, olvídate. Pero, digamos, hay 40 socios. Y a mí me resulta muy… yo soy muy emocional con esas cosas. Yo creo que es una cancha… yo digo que es la cancha más salvaje del mundo. Incluso más que Malvina todavía. Pero yo lo… quiero mucho esa cancha porque voy una vez al año, a fin de año, para la fiesta de fin de año. Y un día voy a jugar ahí, el día que estoy en juego porque… Este… Es tu torruño. Sí. Y que haya 40 personas que quieran jugar y que banquen esa cancha, me parece que es extraordinario, ¿no? Seguro. A pesar, ya te digo que es una cancha muy silvestre. Además, estás sumando algo que querés mucho, porque con tu presencia sumás a que eso se conozca, se mueva un poco más… Bueno, por lo menos siempre… y ¿Lamentablemente esta cancha conocés o has…? Lamentablemente, porque siempre que vengo, vengo por un día, dos días, este… o para jugar torneos, como esta vez y… Lamentablemente sé que las otras canchas también son muy lindas, todos me la comentan. Habrá que hacerse un tiempo. Sí. Ni siquiera conozco tampoco la de Miramar, de donde es este… De Miguel, claro. Miguel Piri. Claro. Este… También la tengo pendiente. Siempre digo que en verano, en enero… Voy a tratar de ir, pero aparecen viajes para ir ya haciendo programas, para tenerlos para marzo, abril. Claro, claro. Y generalmente, todas las previsiones se me van al diablo. Pero, bueno, naturalmente, tengo muchas ganas de conocer las otras canchas. Así como comencé, renuevo mi agradecimiento por la posibilidad que me das de conocer muchas partes de mi país que no podría de otro modo. Se agradece, eh. Y bueno, muy bien por hacer un programa de golf, eh. Está bueno. Se hace lo que se puede. Muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias por este tiempo también que me has dedicado. No, por favor. Muy amable. Chao. Gracias.